y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal hoy les traigo algo nuevo gente hoy vamos a ver un poquito de la historia de los cracks que se han ganado un viaje a Miami si señores se ganaron un viaje y vamos a ver, vamos a poder disfrutar juntos con ellos un poquito de lo que están pasando en ese lugar fueron a Disney, están disfrutando de estas mini vacaciones que se han ganado así que crack espero que les guste el video quiero ver todos esos likes apoyando al canal comentando si les gustaría en algún momento irse a esos lugares y disfrutar de toda esa magnitud así que amigos sin más que decirles vamos directo al video espero ver sus comentarios apoyando y dejando sus likes así que vamos al video no, no, yo por ahí no paso ah, mira eso wey, esos son unos delfines pero son más inteligentes que tú wey Sí, son más inteligentes, por ahí dicen que es más inteligente que los calamares también, que los calamardos. ¡Ja, ja! ¡Se mamó! ¡Mami, mira, mira! ¡Ey, eso! ¡Ey, mira, calamardo! ¡No, no, no! Ese soy yo cuando me como tres hamburguesas. Tremendo manativo. ¡Qué gigante, güey! Sí, pero ¿qué es eso? Eso no es un manativo. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacen las focas? Haciendo el pase. ¿Cómo hacen las focas? ¡Apura! ¿Qué es eso? Mira eso, es el encantador de ballenas No, eso no es un pingüino, caro, no por dios Mira, me está saludando al pingüino, adelante Ahora va a saludar a la gente de allá No, ma Este es un baile Carajo, no Y ahora sí, crack, si no dejaste todavía tu like Si no has comentado, es el momento de hacerlo Para seguir creciendo Y la verdad que estoy muy contento de agradecerle Porque cada vez estamos creciendo más Ahora mismo superamos los 15.000 en suscriptores Y como se lo dije una vez Vamos por esos 100.000 Y con el apoyo de todos ustedes Yo sé que voy a lograrlo Así que amigo, me despido Hasta un nuevo video ¡Chao!